No sabemos ya de memoria La tía va a morir pero de aburrimiento Todo esto lo hacemos bien hasta justo la parte final Le quitamos la vida bien 25% Aguantar aquí abajo Pesado de esto Aguantar aquí abajo Caballito no eres No, tiene que quedar alguien por ahí Queda alguien vivo ¿Ve para arriba? El que sea nos va a hacer arriesgarnos Me voy para arriba, me voy para arriba yo Tiene que quedar, ya lo he estado Ya lo he visto, ya lo he visto Cuidado, va a canalizar energía Uff Sí, llévate la abajo Ya ahora, ya Cuidado, va a salir de aquí a ver qué duro está la virgen santa se acaba ya. Cuidado con la tormenta esta. No, empieza a soltar eso a partir de la tercera. Me ha matado, me ha matado mierda. Ya, pues yo voy a caballo tío, no puedo. Ya, ya, ya. No me preocupes. Bueno, ya me has tirado, a ver caballo. Me ha matado. Estoy muerto. A mí no olvídeme si puedes, que me convierto en bicharraco. Estoy abajo. Voy. A ver, que voy para allá. ¿Dónde va? Bueno, abajo del todo. Madre, ¿quién es el que lanza? Otro y estiles. Ah, me ha follado. No me ha dejado a mí, no tengo que huir, tengo que huir. No te preocupes, no te preocupes. Mierda, me están dando. Voy a salir corriendo. Nada, no puedes aguantar abajo. Bien, tío. Mierda, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, Vambino. Sí, ya, 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 ya. No, 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 he muerto. Tira al vacío. Puta. No me puede revivir. No me puede revivir. No me puede revivir, por menos estoy bien. Me ha dejado aguantar, aguantar, 12. Tiene que aguantar. Uf. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Bueno, me he portado el demonio y así parece el que vamos. Tu demonio mete unos espalazos. Pues el malo, vamos, está rara. Está resoplando todavía, eh. Va por la mitad, mira todo eso. ¿Ha salido ya? Sí. Uf. He salido al lado, he salido al lado. Qué suerte. Bueno, espera, no, no estoy muerto otra vez. Según me he levantado me ha metido una hostia. No te arriesgues, eh. Vete a un lado, tío, y aguanta el tiempo. Además estoy, he caído en todo el fuego, tío. Cuidado, va a canalizar energía. Siete segundos. Salgo, casi ya. Cuidado, va a canalizar energía. 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 Indeed. 獲 match stills. Con el portal este les mantengo a raya, ¿sabes? Bueno, esperación caballo. Uff, ya ha caído. Qué hostia me ha dado, tío. Estoy aprovechando a matar a Jarracos, vale, me he convertido en... Ha caído la tía, eh, cuidado que no nos falta la hostia. No, han caído... Uy, como ha caído encima de... Cuidado, cuidado. Mierda, no tengo más. Ay, voy a morir, voy a morir, voy a morir, hija de la... Aguanta, Luis. Abajo, como antes, tío. Voy, voy para allá. Aquí parece ser que el bicho no viene. Bueno... Yo creo que no viene. Aquí abajo no viene, eh. Aquí vienen los pesados. Esto viene todo. ¡Hombre, no! Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Pero dónde estás, dónde estás? Déjame, déjame, aguanta tú. Pero si estás ahí. Estás aquí en medio de esto como yo. Sí, sí, aguanta, aguanta lo que sea. Trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Dónde estoy? Ya he salido. Vale. En la siguiente ronda hay que ir a... Joder, con todo, tío. ¡Ahora, tío! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Va a canalizar energía! ¡Palpatín! Lo bueno el palpatín es que te dispara a todas a la vez. No, esa es buena, tío. Vale, ya me deshago en el 1. El 2. El 3. ¡No, que me da, que me da! ¡Por favor, tío! Ya he caído. Ahora, de cabeza... De cabeza por el... Bueno, cuidado que vienen los meteoritos, tío. ¡Que esta mujer tiene de todo! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Ya! ¡Pase el caballo! ¡A por ella! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Dónde lo que ha caído! ¡Le quedó una línea! ¡Le quedó una línea! ¡Habrá que hacer algo con ella, tío! ¡Va! ¡No la hemos cargado! Pero es verdad, la vida no está... ¿Habrá que hacer alguna movida o algo? ¡Ha caído, ha caído, ha caído! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Yo vivo! ¡Por corra! ¡Papí, no volvemos! ¡Plas, plas, plas, plas! ¡Madre mía! ¡Ya te daré yo a través de todo el mundo! ¡Y deseo su muerte tanto como tú, hermano! ¡Pero centrémonos! ¡El consejo pedirá respuestas! ¡Cómo osas llamarme monstruo! ¡Esta no era el Lucifer, eh! ¡Pues es! ¡Acuérdate! ¡Digo, que está... ¡Esta era la cimienta! ¡Esta no es la última! ¡Que está en la recadera! ¡La que va a comprar el spa por las mañanas! ¡Destruisteis a vuestros propios! ¡Ya verás tú luego él! ¡El jefe de la casa! ¡Esta es el Windundi! ¡Me dais pena, jinetes! ¡En tu lucha! ¡Conozco tu pasado! ¡Es el Luis del infierno, tío! ¡Esta es la cacecatas por la mañana! ¡La cacecatas y te pone viantífos, tío! ¡Te va debilitando, tío! ¡Esta es la otra parte! ¡Eso ha sido! ¡Guerra, escucha! ¡Lo que ha dicho Astarte! ¡Los secretos que guarde! ¡Prefiero escucharlos de tu boca! ¡Algún día te lo contaré todo! ¡Algún día lo mismo digo! ¡Los secretos que guarde! ¡Astar T! ¡Chao! No lo he pulido... ¿Hay que coger alguna cosa más por aquí? No sé, tío. A ver...